Desde estar casi al otro lado del mundo, la cultura oriental ha llegado a Chile para quedarse. Los grupos otaku, kpopers y kdramas son cada vez más numerosos. ¿Qué tendrá esta cultura que enamora a grandes y chicos? ¿Será la música contagiosa, los alegres coloridos o ese atractivo de ojos rasgados? No se sabe bien, pero sin duda la cultura coreana ha contagiado a muchos chilenos. Antes fueron las novelas venezolanas, hoy son los dramas coreanos los que enamoran a grandes y chicos. La razón, dicen, es que son historias de amor sencillo e inocentes que se pueden ver en familia. Sí, adultos mayores, sí. Hasta los jóvenes igual se lo compran. También les gusta mucho el teleclero coreano. Casi todos los mujeres jóvenes, también adultos mayores, hasta la todo. Porque son entretenidas, son muy bonitos los personajes, nos cuentan historias reales, como todas las que están acá. Me fascinan algunas, coreanas, japonesas, también como Inuyasha y cosas así. Patronatos, los negocios que venden música, accesorios y ropa coreana se han vuelto famosos Desde distintas partes de Chile e incluso del extranjero, llegan las fanáticas a comprar algo de su cantante, grupo o actor favorito. Para el super show venían niñas del norte, una niña de Puerto Natales, de hecho hubo una niña de México también a ver el concierto y a comprar acá la tienda. Estas chicas representan a las más de 5.000 fanáticas de Suki en Chile, un famoso y destacado actor y cantante surcoreano, que para ella se ha vuelto un modelo a seguir. Me gusta, me gusta mucho, me encanta él como es actor, cantante. Muy perseverante, lo que más nos llama la atención a todo en realidad. Lo que más me llama el trabajo de chico, entonces eso me llama más la atención de él, que se esforzó mucho de chico. Se va recalcando el tema de seguir tus sueños, ir adelante, no desviarte en el camino. Y son valores que igual es bastante motivador en realidad. Todos tenemos la familia que se llama la familia Anguila, bueno las hermanas de Anguila, somos alrededor de 1.000 o 1.500 personas a lo largo de Chile. Igual hay unas pocas que son de otros países, pero la mayoría son chilenas que seguimos a Hangu Sok, que es un actor completo. Otros que aman la cultura asiática son los otakus, grupos que llevan años en nuestro país y que siguen el anime y la música nipona. Hay muchos animes que promueven la pasividad en las personas, en hartos valores, incluso puristas también. Bueno, o sea, yo considero por lo menos personalmente que los otakus son gente súper tranquila, son cabros chicos. Muchos los cuestionan e incluso los filman de locos, pero ellos defienden firmemente una pasión que no le hace mal a nadie. Eso por lo asiático, que de repente el lo es vago, que puede ser música, puede ser grupo, muchos grupos que de repente son súper occidentalizados, como los cantantes pop de Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, pero es esto, porque hay una manera de rechazo a lo que siempre hemos tenido, que es lo occidental. Yo creo que es súper positivo. Si bien yo no profeso y me soy parte de la cultura K-pop, porque no escucho la música, tampoco me he visto como ellos, sí comparto lo de la vida sana y cuando es una puerta a la vida de las personas, creo que está muy bien. El boom por la cultura asiática es tal que incluso muchos se dedican a estudiar su historia, tradiciones, e incluso acá vemos cómo aprenden el hangul o alfabeto coreano. Para mí era un modelo así, porque ellos son súper sanos, no beben, raramente van a fiestas y llevan un novio muy sano. Y acá estoy estudiando coreano porque mi idea es ir allá. YouTube Toto es organismo del gobierno coreano y tenemos muchos alumnos estudiando idioma coreano. Parece increíble que una cultura al otro lado del mundo tenga tantos adeptos en Chile, pero al parecer ese atractivo exótico se ha vuelto irresistible para algunos. Una pausa y ya volvemos.